por ejemplo en invierno o cualquier parte del año te da ganas de mirar la noche tienes que salir hasta afuera o tu mamá por ejemplo el problema está que por el espacio pero es que si ya están las medidas y cabe o sea así obviamente el baño pues si es que supuestamente la medida ya estaba que iba a ser de cuánto es que en las medidas de la casa ya está incluido al baño acuérdate que acuérdate que vaya a tu apartado en todavía pero se enferma tu mamá tu papá grave y ellos tienen que estar viendo al baño exacto yo hasta la mañana en la madrugada te mandé el total de la cuenta con fami sí sí le conviene creo que mejor adentro porque por ejemplo mi abuelita la que ya está bien mayor ahí ya está chingada la tengo que llevarla pero si tenés el otro va ahí en el teléfono no lo tengo ay que bien y a dónde veníamos papá pero es que yo le pregunté ayer y usted no sí obviamente si veníamos para acá pues cómo no no porque yo lo esperaba que me había mandado no es que tenés que andarlo en el teléfono o sea lo podías hacer en la computadora pero te lo mandaba al correo y tenés que andarlo en el teléfono sí tal vez le puedes tomar una foto hasta la oficina pues no importa donde sea la mexicana decirle lo que sea pero necesitamos eso no papá siempre tenés que dar una copia en el teléfono en la excel ahí pues si ayer me dijo mire voy a hacer la cuenta si le dije yo se lo sólo falta la cuenta gofami pero obviamente significa de que en el teléfono tienes que dar una copia pues vaya acá vale exacto alrededor de siete más o menos vale lo que pasa que surgió un problemita va de que en la cuenta gofami se habían recolectado como cuatro mil casi quinientos pero no sé por qué razón un grupo de personas pidieron el refund al dinero que habían aportado entonces de los de los cuatro mil quinientos casi que se ve que habían salido al final bajó a la cantidad de tres mil quinientos dólares de lo que se había puesto anteriormente que eran como cuatro mil trescientos cuatro mil trescientos cuarenta y algo por eso entonces estamos hablando de como tres mil quinientos que se recolectó también por fuera que fue lo que mandó moliby que mandó mil ochocientos verdad arme como viví que mandó como mil ochocientos verdad y que otro nombre que te acordes otro nombre que te acordes este moliby a mí me mandó cien dólares jaime y cien dólares anselmo que no me acuerdo los apellidos los donos que yo tengo ajá tengo doscientos y de ahí quién más Joel un tal así porque es amigo mío mandó mil mil ah no no era Joel era era el que mandó los mil dólares carmen que mandó por fuera 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 por estaba soñando este no es con j esperame que yo lo tengo aquí ese es 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 a ver quien encuentra primero noe noe martínez noe martínez o salinas vaya él 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 también mandó mil dólares hacer verdad entonces con eso con los 1800 de moliby de noe con mil y más lo otro que habían mandado por fuera creo que es lo que la cuenta que va a buscar ahorita de kevin son como de 3500 más o menos y casi 3500 ya entonces estamos hablando de 7 mil dólares más o menos 7 mil dólares así que el proyecto de la casa yo diría que quizás se va a ir un poquito más de 7 mil dólares porque así se había recolectado mil dólares más pero como digo una gente que habían donado y luego es como que se arrepintieron o algo pasó ahí y como 34 personas retiraron una hay una donación de 500 la retiraron y otra como de 100 no de mil no por todo fueron como mil dólares que retiraron no es que una de mil sino que una de 500 una de 100 una de 200 ahí pero por todo fueron como mil dólares que retiraron mil menos entonces quedaron tres mil 500 al final pero no importa lo importante es que este proyecto pues va con todo camino adelante y aquí tenemos a don rigo para eso para que lo lleve a cabo el tamaño entonces y el líder de la casa de esas en la imagen y por 8 vaya es de 6 por 8 una casa de 6 por 8 con dos habitaciones y por ahí tener que decidir por fin lo del baño con los de tu papá si lo quieren adentro lo quieren afuera la noche de la comodidad pero igual al final la decisión de ustedes va porque la casa de ustedes es que según el diseño si está el baño adentro quedaría como de pequeño pero si queda adentro queda de dos metros de 181 82 por 149 pequeño pero si cabe no también si todo si os habaño no referimos ducha y baño al final adentro fuera adentro 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 a Vaya, entonces según el diseño este, la casa es aproximadamente de 8 metros, 8 metros de largo por 6 metros de ancho, y tiene un cuarto principal, que este es un secundario y el baño pequeño, después el espacio queda compartido para sala, para sala, cocina y comedor. A ver, espérame. Los cuartos, el baño y la sala con comedor, cocina repartido por ahí. Vaya, entonces, Lolo, ¿los ladrillos serían siempre con ladrillo rojo, ladrillo de obra o ladrillo o block? Bueno, como vamos ajustándolo allí al presupuesto, yo hablé con el patrón allá y le conté la situación que teníamos nosotros acá y él me dijo, pues no me dijo directamente que te los voy a regalar ni nada, pero por lo menos me dijo, mira, para empezar me dijo, contar con mil ladrillos ahorita, pero yo quiero, me dijo, que si llevas el ladrillo es porque los vas a usar, me dijo. No, como algunos, me dijo, que me han pedido ladrillo y los tienen emparbados, agarran lana, me dijo, y no se ponen a... Cierto. Entonces, yo le digo, lo de nosotros, pues ya, en serio, le dije, entonces me dijo, para empezar, contar, me dijo, con mil ladrillo, me dijo. Bueno, como salgamos con la cuestión esta, pues podemos platicar directamente con él, como es que vamos a... O el precio, o el precio, o a ver, si solo paga los viajes o como sea. Sí. Ok. ¿Qué estaría mejor? Si. Si le da la arena, solo fuera el cemento y el hierro, ¿verdad? Sí. También a mí, él me había dicho de que, junto con el camión, yo solo compraría la arena y pagarle al motorista. Ah, ok. Ah, ya combustible, sí. Él se lo prestaría. Ay, qué bendición. Es una ayuda, porque le prestaría el camión, prácticamente. ¿Se enseña que él sí le quiere echar la mano? Ajá, está bien. Por los años que tiene que trabajar. Quiere el cimiento, ajá. Quiere el cimiento, ajá. Buen patrón también. Como dicen, que el buen trabajador hace... El buen patrón va a ir. Pero si los trabajadores son malos. Ahí, las agarramos, ya me voy a... Cuéntense, mi bien. Yo soy quien por... Vaya, entonces... Don Rigo, por su experiencia, una casa, así como lo que estamos hablando, de siete por ocho, sin incluir el corredor, si va a dejar el corredor. Digamos, por el momento sin el corredor, para más o menos ajustarnos al presupuesto. Siete por ocho, con dos habitaciones... ¿Ya le enseñaste más o menos el diseño? Nada, le enseñé. Siete por ocho, con dos habitaciones pequeñas adentro y un baño pequeño. Más o menos con ladrillo de obra. Digamos, sin echar a cuenta, suponiendo que el ladrillo se va a comprar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí, la análisis. Ya me voy a ejercitar. Ahí están mis vivas, hermanos, trinuanos. Ah, pues ustedes nos han preguntado, esos albañilas, ¿verdad? Sí. Sí, y la Andrea, la podemos mandar a trabajar. Ajá, que es que de ella a trabajar aquí. así pide a melo así así como dígame lo que tiene hambre entonces que mientras ya conseguiste los datos 2.700 que teníamos de ahí que el último no es mil dólares entonces 3.700 más 3.500 de la cuenta serían 7.200 7.200 los 200 que ha recibido no te mando fotos de la hoja para mostrar